Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es Infoes Hoy voy a hablar sobre las tiendas chinas Que mucha gente me pregunta Oye Miguel, tal tienda china es fiable Es que me quiero comprar un móvil en esta tienda china, es fiable Y quiero mostraros los 5 puntos Para comprar en una tienda china Punto número 1 ¿Qué tienda china es fiable? Cuando me dicen, ¿Bangue es fiable? ¿Alibaba ha estado Aliexpress es fiable? ¿Yerbes es fiable? ¿Ygogo es fiable? A ver, las tiendas como norma general Todas son fiables Y ahora me diré, es que a mi materna Tardo no sé cuánto, es que no tienda no sé qué Es que no tienda no sé cuánto Todas las tiendas chinas son fiables Son fiables entre comillas Tenemos un producto y el producto te llega a tu casa Luego es el transporte, la garantía Que son otros temas Pero vamos a suponer que estás tú en China Que tú estás en China Y compras en esa tienda Imagínate que fuera como Cuando estás en España O estás en Perú O estás en México Que compras en la tienda Que está cerca de tu casa La tienda como norma general Es una tienda fiable Las tiendas chinas como norma general Son fiables Hombre, yo me van a salir unas 5 Van Gogh, Aliexpress Yerbees Iwiwou Esa es la otra Iwiwou Y Igogo Esas 5 más o menos Yo creo que son las tiendas Estándar Pues más grandes Y yo De esas 5 tiendas No me saldría Pero como norma general Estas tiendas chinas El punto número Es que son todas Más o menos fiables El punto número 2 Es la garantía ¿Qué garantía tienen estas tiendas chinas? Pues tienen la garantía de un año de garantía ¿Qué es lo que pasa? Que al estar tan lejos La garantía no es lo mismo Que si te rompe una cosa Y tú bajas a la tienda Debajo de tu casa Y se lo mandas O se lo des Y la persona te le arregle el producto El móvil La cámara Lo que sea Que tú tienes que mandarlo a China Claro Ellos hacen la parte De mandarte a ti el producto Si a ti se te rompe Tú tienes que mandarlo a China Eso es un proceso Que primero es Dinero por tu parte Dinero de 20, 30, 40 euros De mandar el producto a China Segundo tiempo Porque ¿Qué pasa con las haciendas chinas? Que ellos A ver ¿Cómo te lo explico? En general Xiaomi ¿Vale? No vende en España Entonces ¿Qué hace esa tienda? Y al ver Banggood Compra a Xiaomi Y claro Cuando tú El teléfono El teléfono Si a mi le manda el teléfono A la tienda china La tienda china te lo manda a ti Cuando a ti se te rompe el teléfono Tú si lo mandas a la tienda china Eso tarda 10 días 15-20 en llegarles Una vez que les llega Ellos Lo mandan a Xiaomi Xiaomi A un tiempo Lo que sea Lo arregla Después del reloj Se lo vuelve a mandar A la tienda china Y la tienda china Te lo vuelve a mandar a ti Claro Ahí se te puede ir A lo mejor dos meses En ese proyecto Y te dices Bueno ¿Yo puedo estar dos meses Sin teléfono móvil? La garantía es Es más La garantía No, la garantía es buena La garantía funciona perfectamente Dura su año Y Tiene sus tiempos de reparaciones A lo mejor en reparar el teléfono Tardan 5 días Pero claro Tú dices Es que han tardado dos meses En entrarme el teléfono No, no Por el tema del trayecto Pero el teléfono a lo mejor Al quinto día está reparado Tú imagínate Te mandas el teléfono a China Y tarda en llegar a China 20 días Luego ellos lo mandan a Xiaomi Y tarda un par de días O un día Xiaomi lo repara en 3 días Y lo devuelve Mira 20 días El llegar a China Más Ellos se van a enviar Desde China a Xiaomi Otros 2 días Ya son 22 días 3 días que lo tarda en reparar Xiaomi 25 Xiaomi lo devuelve Otros 2 días 27 Y luego En llegarte a ti A tu casa Otros 20 Pues tienes ahí 45, 48 días Pero la reparación Lo de los 3 días Realmente O sea La garantía funciona Y la reparación es rápida Lo que pasa es que Es el trayecto Entonces Cuando dicen Es que tarda un mes En mandarme el teléfono Es que el trayecto Es Tarda El trayecto tarda Punto número 3 El transporte ¿Qué pasa con el transporte En las tiendas chinas Cuando alguien me dice Me quiero comprar este producto ¿Qué he visto Si amo Y no sé cuánto En toda la tienda Por 120 Y no sé cuánto Yo ese precio Siempre subo 50 euros Y os voy a decir Por qué Porque hay dos opciones De pedir un producto a China Tú piensa Que te llegue Por correo normal Y que te llegue Cuando te llegue 45 días Dos meses He visto yo Que te ha dado un producto Llegar Y ahí El precio es el que vale 125, 125 150, 150 Y es por correo normal Como norma general Correo normal No suele pillar aduanas No suele pillar No quiere decir que no pille Puede pillar aduanas Pero no suele pillar Entonces el precio te vale 125 Eso sí tarda un mes O un mes y medio En llegarte Luego hay otra opción Que dices tú No, yo voy a hacer El envío rápido Por DHL y tal Para que me llegue En una semana Ahí pagas dos veces La primera Que el envío rápido Vale 20, 30 O el dinero que valga Entonces ya no son 125 Son 125 Más 20, 30 euros En que te mande el envío Pero a eso Tienes que sumar aduanas Porque entonces Es cuando te pillas Sí o sí aduanas Cuando tú pillas Un envío express Yo creo que El 99% viene aduanas Habrá algún 1% Que se escape Pero viene aduanas Entonces ya pagas dos veces Pagas 125 del móvil Más el envío express Más aduanas Entonces ya no encareceré 50 euros Ya encareceré 30 o 40 euros Del envío express Más otros 30 o 40 De aduanas Entonces hay dos formas De hacerlo Yo creo que el teléfono Me llegue rápido Es que A ver Son dos cosas Si lo quieres barato Lento Y si lo quieres caro O sea Si lo quieres Si lo quieres barato El precio barato El precio de 125 130 Lo que valga en la tienda Entonces tienes que esperar El tiempo El mes O lo que tarde en llegar Si quieres Que el Si quieres que sea rápido Entonces tienes que pagar Y pagas dos veces Porque pagas THL De que te venga rápido Y pagas Aduanas Entonces tú tienes que ver ¿Has visto por 125 El teléfono En GRBs? Vale Pero sabes que el teléfono Va a tratar un mes y medio Pues que yo quiero que llegue mañana Entonces no son 125 Son 125 Más los 40 y pico de aduanas Más el express Esto ya tienes que superar Ah pues ya no es tan barato Ya lo he visto yo en Amazon Que sale más barato Te tienes que hacer ahí Un poquito la balanza El punto número 4 Realmente lo he hecho en el anterior Porque el punto número 4 Es el precio Cuando la gente me dice Es que has visto tal teléfono Por 125 euros Yo digo A ver 125 Tú miras más tiendas Es que lo he visto en Amazon Y este teléfono Que en China vale 125 Vale aquí 200 Vale Pero en Amazon te llega mañana O te llega hoy mismo En Amazon La garantía Tienes dos sellos de garantía En Amazon puedes estar un mes Con el teléfono Y volverlo Sin coste Pues a veces Si eres Amazon Prime Tienes el envío Gratis O sea El precio Es 125 110 O lo que sea Entre comillas O sea Ese precio está entrecomillado Es Lo que he dicho en el punto anterior ¿Cuánto rápido quieres que te llegue a tu casa? El tema de la garantía Que sí Que comprar en tiendas chinas Yo he comprado en tiendas chinas Y no he tenido ningún problema He comprado una cosa En envío estándar Me ha tardado 15 días O un mes en llegar Me ha llegado a mi casa No he pagado duanas Ni he pagado nada Porque he pedido el envío estándar Y no he tenido ningún problema Ni me ha fallado Ni he tenido que mandar la garantía De hecho aquí pondría un punto A favor del tema de la garantía Porque a ver Lo que te cuesta a ti mandar el envío A China Para que te arreglen el tema de la garantía Bajas al chino Que está aquí abajo de tu casa Y te lo arregla En teléfono Porque ya están lleno de tiendas chinas Que reparan Xiaomi Y reparan misiones Y reparan todo este rollo O sea que El tema de garantía Si eres un poquito adispado Ni lo mandaría a China Y el punto número 5 Son los refurbios Estos que dicen Es que he visto un Moto Z Play En tal tienda china Que vale 200 Si digo Cuando aquí vale 500 Ojo cuidado con eso Ojo cuidado con eso Porque yo No me pillaría Ningún teléfono de marca Tipo oficial Un iPhone Que he visto iPhone 5 iPhone 5S Por 100 y pico euros En tiendas chinas De estos refurbios Yo me fiaría Primero porque los refurbios No es el típico refurbios Que tu compras en Apple Que han cambiado La pantalla oficial Y eso Es la pantalla copia Ni tiene el mismo brillo Ni es el mismo panel Ni la misma densidad de pixel Ni es todo igual Vale Y han cambiado la batería No es la misma batería Que te pone Apple Vale Entonces Yo Yo No me compraré Ningún teléfono de refurbios Por muy barato Que yo me lo encontrara Que no sea una marca china Imagínanos Es que he visto Un Samsung He visto un iPhone He visto Un HTC En una tita china Que por refurbios Vale mucho más barato Refurbios estos Que son como Reformados Están que Pues tienen algún fallo De batería O de pantalla O de alguna cosa esa Y la han cambiado Yo no me fío Y aparte Más de una persona Le ha llegado Un Motorola Un Moto 5 Play Un Moto Etc Play De estos Y dicen Era una copia No era lo original Y entonces Yo ese punto Cuando me dicen ¿Has visto el Moto Z Play No sé qué Refurbios Yo no me lo compraría Y estos son más o menos Los cinco puntos De tiendas chinas Garantía Precio Transporte Son fiables Se va de Refurbios Es ir viendo Pues estos Estos puntos Antes de sentarse A comprar un teléfono Una marca china ¿Que se pueden comprar? Se pueden comprar Pero con mucho ojo De que el precio Se ha entrecomiñado Que la garantía Es la que es Que el Refurbios Es como es Que el transporte Va como va Con el tema de aduanas Y yo miraría esos puntos Bueno chale Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis De darle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!